La aplicación de tecnología y la innovación con respecto a los problemas de la hidráulica se ha atendido, si no con éxito, con un muy buen grado, sobre todo para aquellas obras de infraestructura en las cuales ponen en riesgo ambiental y a la humanidad sobre su quehacer diario. Hablamos de presas, canales, puertos, muelles, etc., donde la instrumentación, control, medición, continuo de todos ellos nos permite dar una idea de cómo se comporta el medio ambiente a las estructuras hidráulicas. Yo creo que los puntos de control y medición deben estar en las costas, en las plataformas, en toda aquella obra de infraestructura que corra riesgo de tener algún percance, sobre todo en el actuar del medio ambiente. Si hablamos de puertos, el oleaje, el transporte de sedimentos, deben ser todas las variables ambientales medidas continuamente para poder estimar si hubiera existido un riesgo o no. Dar ese monitoreo en cualquier obra de infraestructura siempre es vital para un ingeniero civil y sobre todo para aquellas personas que toman las decisiones de diseño, construcción, remodelación o algún otro evento.